PINDA Y PIN Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos Leonardo Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial Tus amigos vendrán a celebrar Es tu cumple y por eso estamos aquí Que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos Leonardo Cumpleaños feliz, te desea PIN ADIP PINDA Y PIN ADIP